No, para nada. La Play 3 fue hackeada, pirateada y podés hacer muchísimas cosas en ese sistema que Sony nunca hubiera querido que hicieras. Sin embargo, se tardaron muchos años en hackear la Play 3. Por eso mucha gente le quedó la idea en la cabeza de que la consola fue inhackeable. Y en este video te voy a enseñar cómo se logró hackear una de las consolas más seguras de toda la historia. Corría el año 2006 y Sony lanzaba al mercado la PlayStation 3. Y fue realmente una maravilla tecnológica en su momento. 6 puertos USB, varios lectores de tarjetas, Linux de fábrica, retrocompatibilidad por hardware con PlayStation 1 y PlayStation 2. Y el famoso procesador Cell creado por Sony que tantos problemas le trajo a los desarrolladores. Pero todo esto tuvo un costo. ¿Y qué costo? 600 dólares para ser exactos. 600 dólares de 2006. Una locura. En su momento salía casi el doble que la Wii y que la Xbox 360 que ya estaba en el mercado hacía un año. Los primeros años de la Play 3 fueron malos. Bastante malos. Muy pocas ventas por el alto precio. Sumado que era tan complicado desarrollar para el procesador Cell que lo que solían hacer los estudios era crear el juego para la Xbox 360 y después portearlo a PlayStation 3. Por eso los juegos multiplataforma suelen correr mucho mejor en la 360. Pero en realidad la PlayStation 3 es bastante más potente que la 360. Y los pocos estudios que pudieron dominar el procesador Cell como Santa Mónica o Naughty Dog pudieron sacar verdaderas maravillas gráficas en el sistema. Como God of War 3, Uncharted 3, Vision 2 Souls. Pongo de ejemplo el Vision 2 Souls porque se ve lindo porque la verdad que el juego me parece detestable. Ah y The Last of Us. No puedo creer que me olvide mencionar The Last of Us. Mirá cómo se ve The Last of Us. El procesador era tan odiado que Gabe Newell, el fundador de Valve, dijo, y cito, la PlayStation 3 es una pérdida de tiempo para todos. En términos de piratería, a un año de su salida, a la 360 ya la habían abierto por todos lados. Con un simple flasheo a la lectora podías hacer que leyera juegos piratas. Estos son los famosos Flash LT que cualquiera que tuvo una Xbox 360 los conoce. Y con algunas modificaciones un poco más complicadas como la J-Tag, podías liberar la consola completamente haciendo que corriera cualquier tipo de código. Podías jugar juegos directamente del disco duro sin la necesidad del DVD, podías usar emuladores, etc, etc, etc. Y de la web ni siquiera voy a hablar porque también en dos minutos le dieron por todos lados. Acá en Latinoamérica creo que hubo una gran transformación por esos años. Porque en su vida alguno de ustedes habrá conocido a alguien con una Xbox original. Yo todavía el día de hoy nunca vi una en persona. Pero mucha gente tuvo que olvidarse de la PlayStation 3 y pasar directamente de la Play 2 a la Xbox 360. Porque era fácil de piratear, conseguía los juegos por 2 pesos, eran re fáciles de conseguir. Ese fue mi caso. Yo pasé directo de la Play 2 a la 360. Como sabrán, a diferencia de la 360 que usaba DVDs, la PlayStation 3 usaba Blu-ray. Pequeño paréntesis, Blu-ray en esta época era un formato nuevo que estaba compitiendo con otro formato que era el DVD en HD. Muchos creen que el Blu-ray es el sucesor del DVD. Cuando no, en realidad el DVD tuvo un sucesor que era el DVD en HD, el HD DVD. Pero bueno, para hacer la historia corta, fue un fracaso, perdió contra el Blu-ray. Y bueno, una de las razones por la que perdió contra el Blu-ray fue exactamente por la PlayStation 3. Igual que la PlayStation 2 hizo que el DVD se popularizara tanto, la PlayStation 3 hizo que el Blu-ray le ganara al HD DVD. Pero bueno, esa es una historia por otro día. Y Microsoft, siendo Microsoft que no se aguanta ninguna y tiene que competir contra todo en todo, sacó un accesorio para que la Xbox 360 pudiera reproducir DVDs en HD. ¿Y vos sabías que esto existía? Seguro que no, porque bueno, fue un fracaso. Pero está bueno de vez en cuando recordar este tumor que tuvo la Xbox 360. Casi desde el principio se descartó la idea de crear copias truchas de los Blu-rays de los juegos. Porque no había vulnerabilidades en la lectora, al igual que en la 360. Además de que la forma de piratear un DVD y un Blu-ray son muy diferentes y el Blu-ray es mucho más complicado. Además de que bueno, los Blu-ray vírgenes son caros. Y si las grabadoras de Blu-ray siguen siendo muy caras al día de hoy, imagínense hace 15 años. Y todo eso medio que choca con el concepto principal de la piratería que es conseguir juegos fáciles y baratos. Una de las cosas en que Sony hacía mucho énfasis cuando lanzó la PlayStation 3 es que podía correr Linux de fábrica. Por eso desde el lanzamiento los hackers sabían que si iba a haber alguna forma de romper la seguridad del sistema, iba a venir por el lado de Linux. Ya era 2010, la consola había salido hace 4 años y nada. Y es más, ese año Sony removió Linux completamente de la PlayStation 3. Por miedo que alguien finalmente pudiera piratear el sistema. Esto a Sony le costó millones. Porque no podés de la nada sacar de la consola una función vital por la que los usuarios pagaron. Y cuando Sony sacó Linux le llovieron demandas de todos lados. Y al final Sony tuvo que pagarle unos 65 dólares a cada persona que hubiera comprado la consola entre 2006 y 2010. Pero prefirieron pagar todos estos millones de dólares a arriesgarse a que piratearan la Play. Pero de golpe y de la nada en 2010 salió el PS Jailbreak. Jailbreak, bien pronunciado. Un pendrive capaz de piratear la consola. Este pendrive le permitía a la Play leer código sin firmar o no oficial, o sea, cosas piratas. Al principio el grupo que sacó este pendrive no quería explicar la forma en que funcionaba. Así que la gente tuvo que descubrir por su cuenta que era lo que el PS Jailbreak hacía. Y es que se había descubierto una función oculta en la PlayStation 3. Había pendrives especiales que tenían la capacidad de hacer que la consola entrara en modo de servicio o de mantenimiento. En este modo la PlayStation puede correr código sin firmar. Obviamente estos pendrives no los podía conseguir una persona común. Estaban reservados para los desarrolladores o para compañías encargadas de hacer mantenimiento de la consola. Se encontró una brecha de seguridad en esta función y se le logró hacer creer a la Play que el PS Jailbreak era uno de estos pendrives autorizados. Y finalmente en septiembre de 2010 llegó el golpe final. El grupo Failoverflow, que era un grupo que se dedicaba al hackeo de dispositivos electrónicos y que hace un tiempo venía trabajando en la PlayStation 3, anunció sus descubrimientos. Esta parte es muy técnica así que les voy a dar una versión muy simplificada y la voy a tratar de explicar de la forma más sencilla posible. Failoverflow después de penetrar capas y capas de seguridad del sistema, logró llegar a las llaves raíz del sistema. Estas llaves se generan aleatoriamente y están en constante cambio, y sirven para comprobar si lo que corre en la Play es código oficial o no. Básicamente estas llaves son las que deciden qué puede correr y qué no en la PlayStation 3. Pero se encontró una sola llave de todas esas que tenía una falla. Esta llave siempre daba el mismo resultado, nunca cambiaba. Gracias al error de funcionamiento de esta llave, Failoverflow pudo descifrar cómo funcionaba el sistema y hackear todas las demás llaves, abriendo completamente el sistema y haciendo que pudiera correr cualquier tipo de código. Entre esto y el pie de jailbreak, la consola que había estado súper segura por 4 años, de repente en un par de meses tenía las piernas bien abiertas. Y así empezó a salir de todo para la PlayStation 3. Irónicamente aunque los desarrolladores se quejaban de lo difícil que era programar para la PlayStation 3, la verdad es que la gente la pasó muy bien. Al poco tiempo que se liberó el sistema, los hackers ya habían sacado un montón de cosas para la consola. Habían sacado launchers que te permitían correr ISOs de juegos de Play 1 y Play 2, jugar juegos de Play 3 desde un disco duro, reproducir videos de cualquier formato y emular prácticamente cualquier sistema que se te ocurra. Es más, a cualquiera que le guste un poco la emulación seguro que conoce RetroArch. Bueno, este emulador nació originalmente para las PlayStation 3 pirateadas. Y si bien la Xbox 360 también podía correr emuladores, la potencia extra que tenía la Play 3 hacía que fuera la mejor opción para hacer este tipo de cosas. La PlayStation 3 ya no es inhaqueable, pero por mucho tiempo sí lo fue. Y si lo vemos objetivamente, es imposible que un aparato electrónico mantenga su seguridad para siempre. Por lo que podemos decir que esos cuatro años que la PlayStation 3 realmente se mantuvo inhaqueable, es una de las victorias más grandes de la historia de Sony. Nos vemos, chao. ¡Gracias!